Pachi López, el secretario de Acción Política del Partido Socialista, ha estado esta semana en Alcañiz, donde ha puesto de ejemplo el parque tecnológico Tecnopark como modelo a seguir para generar riqueza, empleo y valor añadido. El exlenda Cari ha aprovechado también la visita para conocer el circuito de Motorland y para reunirse con militantes y simpatizantes bajo-aragoneses. López ha apostado porque España defina nuevos sectores estratégicos. Todo ello, ha dicho, para crear una economía que genere empleo de calidad y procure recursos al sector público para sostener los derechos sociales. Tecnopark, que yo creo que es una imagen de cómo debiéramos estar actuando en este país, cómo crear riqueza y crear empleo en base a tecnología, valor añadido, a investigar, a innovar y a desarrollar nuevos productos que sean competitivos en el mercado. El exlenda Cari también ha apostado por poner la economía al servicio de la sociedad, así como por recuperar los servicios públicos que, en su opinión, se han perdido en los últimos años. Asimismo, también ha destacado que su partido ha renovado el 80% de sus listas, combinando experiencia con ideas nuevas. Como ejemplo de esta renovación, ha destacado el número uno del partido porteruel, el alcañizano Ignacio Urquizu.